A lo largo de la historia de la humanidad, la transmisión de saberes ha sido esencial en el desarrollo y posicionamiento de la raza humana como especie dominante. En cada cultura, sociedad y pueblo, la enseñanza de conocimientos ha sido primordial para su preservación. Desde la antigüedad se ha reconocido la relevancia de la educación en el sostenimiento de una civilización o de una sociedad. Por esto, cuando pienso en la trascendencia de una pregunta tan importante como esta, lo primero que viene a mi mente son las palabras contenidas en una verdad bíblica que ha sido determinante en varios aspectos de mi vida. La palabra de Dios dice en Oseas 4.6, Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Definitivamente el conocimiento permite al ser humano no solo defenderse en su medio, sino avanzar y mejorar en cada ámbito de su existencia, razón por la cual, en mi opinión personal, la educación se constituye en la herramienta de evolución más poderosa de nuestra especie. La necesidad de educación es más que imperativa. Representa la diferencia entre vivir o perecer, pues una persona sin educación, sin conocimiento de lo que lo rodea y sin capacidad de adaptación no puede desenvolverse exitosamente en su entorno, no puede aportar a su mundo, y más importante aún, no podrá desarrollar correctamente un sentido de propósito en su vida. Entonces podemos decir que educamos para construir mejores seres humanos y para construir mejores sociedades. Educamos a temprana edad para establecer fundamentos que lleven a los niños a convertirse en hombres y mujeres con propósito y con frutos de bien. La Biblia dice, Instruya al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es entonces nuestra responsabilidad como seres humanos adquirir conocimientos que eleven nuestro espíritu y mente, que nos hagan más productivos en nuestras sociedades y que nos preparen para pasar la antorcha a las nuevas regiones y convertirnos no solo en educandos, sino en educadores. Es una realidad que tradicionalmente muchas instituciones educativas se dedicaron exclusivamente a generar profesionistas. Es decir, a preparar a sus alumnos para desempeñar un trabajo u oficio en la sociedad. Pero como es evidente, en el caso de Edgar, es fácil descuidar una parte fundamental en la formación de cualquier persona. ¡Edgar, compórtate! Hablemos de educar para el trabajo y educar para la vida con peras y manzanas. La educación para el trabajo tiene como objetivo principal capacitar a las personas para que puedan desempeñarse laboralmente y ser económicamente activos en sociedad. Desgraciadamente, no contempla otros aspectos de la formación del ser humano, como por ejemplo los valores. ¿O no, Edgar? Y no solo eso. La educación para el trabajo desatiende otros ámbitos, como el familiar o el social. Dada la complejidad del mundo actual, los educandos de hoy requieren de un mayor conocimiento, organización y acompañamiento para lograr el equilibrio en todos los aspectos de su ser. Por ello, la educación para la vida propicia desde las primeras etapas una formación integral en conocimientos, destrezas y valores en todos los ámbitos, personal, familiar, social y profesional. Teniendo como objetivo principal ayudar a los alumnos a alcanzar una vida plena. Por todo lo anterior, es urgente que toda institución educativa en el mundo adopte modelos que contemplen verdaderamente todas las necesidades del ser humano. Solo así, personas como Edgar serán útiles, no solo laboralmente, sino también con la gente a su alrededor, en sociedad o en familia y durante toda su vida. ¡Gracias!